Hola queridos amigos de YouTube, bienvenidos a 57FMvideos El día de hoy vamos a ver cómo se convierte una imagen en formato PNG a formato SVG para trabajar en proyectos de Sparkle Video Escribe con la manita en la pizarra blanca o con imágenes personalizadas Sabemos que la biblioteca de imágenes de Sparkle viene ya con unas imágenes predeterminadas pero en algún momento necesitamos una imagen propia o una imagen que necesitemos para nuestro proyecto Entonces vamos a ver cómo podemos trabajar con imágenes personalizadas Vamos a insertar una imagen en formato PNG, fondo transparente que ya hemos descargado previamente de internet Se trata de Mickey Mouse, vamos a subirla y le vamos a dar dibujar No es cómo manejar Sparkle porque ya mucha gente lo sabe Es simplemente convertir las imágenes PNG en formato SVG para que las dibuje perfectamente Entonces hemos visto cómo dibuja la imagen en PNG Vamos a abrir nuestro programa Inkscape para que lo descarguen si no lo tienen Es gratis y muy fácil de descargar ahí en la página de Inkscape Abrimos el área de trabajo, es un programa de diseño Llevamos la imagen de Mickey Mouse, le damos incrustar, ok Agrandamos el lienzo Le vamos a quitar un poquito el zoom para poder trabajar mejor la imagen Y vamos a seleccionar el lápiz El lápiz que le estoy señalando aquí Y vamos a comenzar a tachar, a subrayar la imagen Por donde queramos que pase la mano, pase el lápiz Que va a dibujar esta imagen en el programa Sparkle Video Escribe En la pizarra blanca o del color que queramos Una vez subrayada la imagen nos vamos para estilo de trazo Y le vamos a dar en el ancho 100.000 O le vamos a dar aquí 100, 100.000 Una vez leemos los 100.000 Le damos Enter, la imagen queda negra Y posteriormente nos vamos a opacidad Y rebajamos al 0% Nos queda nuevamente la imagen blanca Le damos guardar como La voy a guardar acá en imágenes Y nos queda en formato SVG de Inkscape Le damos guardar y la vamos a subir al programa de Escribe Para ver como nos dibuja Y cual es la diferencia entre la imagen PNG y la imagen de SVG Aquí la tenemos La subimos La vamos a colocar aquí al lado para ver la diferencia entre las dos imágenes Congelamos la cámara Ajustémosla bien Congelamos la cámara y vamos a darle Play Formato PNG Imprime de lado a lado el lápiz Y formato SVG Ya señala los rastros por donde hemos hecho los trazos Vamos a hacer dos ejercicios más para que no quede la más mínima duda de cómo se hace la imagen La imagen subimos Subimos este Superman Lo mismo Imagen PNG Imprime de lado a lado el lápiz Vamos a traerla aquí a nuestro programa Inkscape Incrustar Ok Agrandamos la imagen Reducimos el zoom para poder trabajar Y con el lápiz subrayamos la imagen La vamos subrayando por donde queramos que pase el lápiz Ya ustedes posteriormente la pueden hacer con más cuidado Pueden hacer los trazos más delicados Como ustedes quieran Esto es para que simplemente sepan cómo se hace la conversión Vamos al estilo de trazo Una vez esté subrayado Le marcamos 100.000 Enter Queda negra la imagen Y volvemos a la opacidad al 0% Guardamos la imagen como Y nos queda en formato SVG Con este símbolo de Ink Vamos a darle guardar Yo ya la tenía previamente guardada La vamos a reemplazar Y la subimos a Sparkle Y vamos a ver lo mismo las diferencias Cómo imprime en formato PNG Y cómo nos va a imprimir en formato SVG vector Estamos haciendo esto porque un amigo Me recomendó Me pidió que le enseñara Cómo se hacen los videos con imágenes personalizadas en este programa Aquí en PNG Y aquí vamos como es en SVG Muy fácil Vamos a hacer un último ejercicio Con una imagen adicional que tenemos aquí de Spiderman Vamos a subir el PNG de Spiderman Estas imágenes las hemos descargado de internet previamente Las buscamos en Google como por ejemplo Spiderman Una foto grande y descargar Congelamos la cámara Vamos a darle play Y nos imprime de esta manera Vamos a hacer lo mismo Vamos a llevar la imagen a Ink Vamos a traerla Aquí está Aquí está Incrustar Ok Agrandamos El tablero Reducimos el zoom Y vamos a subrayar Ustedes la pueden subrayar como quieran Más despacio Bueno Etcétera Etcétera Y una vez subrayada toda la imagen Volvemos al estilo de trazo Le señalamos 100.000 Le damos Enter Se convierte la imagen en negra Y ahí bajamos la opacidad a cero Espero que estas imágenes Estos ejemplos Le sirvan para Para los proyectos que ustedes hagan Con imágenes personalizadas En Video Escribe Sparkle Pueden Transformar Un logotipo La imagen que ustedes quieran La pueden convertir a formato SVG Y trabajarla perfectamente En sus proyectos de Video Escribe Y así aumentar la creatividad Vamos a ver aquí la diferencia Como imprime En formato PNG Y en formato SVG Queridos amigos Si les gustó el video Los invito a que le pulsen Pulsen me gusta Compartan el video Y se suscriban al canal Un saludo desde Bogotá, Colombia Y hasta una nueva oportunidad 57FM Videos No olviden Suscribirse A nuestro canal Y espero que esta idea O saber como se convierten Las imágenes Sea de mucha utilidad Para ustedes Hasta pronto Bien Hasta pronto Música Gracias por ver el video.